muy buenas a todos chicos que ha hecho gavilan bienvenidos al canal de gavis donde ya sabes que la variedad es esta de gusto y bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy venga a hacer un unboxing de yurikwarius para la nintendo wii uu la de edición normal no sé si hay alguna edición especial o algo por el estilo pero bueno chicos procedamos os traigo el juego que ha salido hoy día 19 de septiembre que lo tenía ya cuando hicieron el e3 en los ángeles y que salía este juego y que iba a ser una una aventura pues toda la historia de la saga de leyendo se da con más de personajes y sobre todo con ese estilo de juego de las dinámicas y web bueno la edad es que tenía muchas ganas de jugar a este juego y no he sido un gran jugador de la saga de leyendo seida ya os digo que los únicos de leyendo seida que jugado ha sido el mini cap de la gameboy me parece que es el de la nintendo de ese phantom o la agua y el de wing waker de la game club que luego lo tuve para wii uu lo tengo para wii uu remasterizado bueno aquí lo tenéis esta tarde sobre las ocho siete vais a tener un gameplay de este primer episodio del netplay de yurikwarius buenos chicos juegas o cuando lo viene el e3 me enamoré y veamos qué contenido tiene lo que sería el juego entonces tiene la tarjeta esta de club de nintendo que rascando esto puedes cambiar unos cuantos puntillos y que poquito a poco puedes conseguir lo que sería más o menos premio premio aquí como veis tenemos un mapita una pista que te viene con las instrucciones de cómo jugar con el gamepad con el mando pro este de la will aquí tenemos más o menos la pantalla lo que nos va a salir en pantalla y veis a lee y a los demás personajes que por cierto yo os advierto que yo no yo no conozco mucho a los personajes de seguida de nada pero de la de la saga pero la edad es que tengo muchas ganas y siento si no sé mucho pero es que es un juego que no puede faltar en mi wii uu es un juego que no puede faltar bueno veamos tenemos esto y vamos a ver y un manual de información importante de la wii uu vale aquí lo tenéis bueno vamos a ver cómo es la carátula de un juego bueno hasta aquí el unboxing de hoy esto es lo que tiene esta edición y luego su parte de carátula de atrás en la que podemos jugar dos jugadores cooperativos en este juego y bueno chicos espero que os haya gustado mucho es tan botín bueno lo hago sólo para que sepáis que aquí lo vais a tener en el canal un saludo a todos y nos vemos en más vídeos de esta tarde no faltéis a la cita de las 8 7 por ahí no sé cuándo lo suba espero que pero verás en el comienzo de este desplay y nos vemos en más vídeos hasta la próxima y y y y y y